Un día soñaste que recorrías los planetas, que tocabas la superficie de la luna y creabas una estrella. Imaginaste que viajabas al sol, que mirabas un agujero negro, que jugabas con la gravedad y formabas eclipses con tus manos. Pronto, además podrás vivirlo. Ya viene Túnel Universo en el MIM. Universo en el MIM.